Voy a venir, voy a bailar El escándalo de los elementos nació con esta coreografía del Simpro Dance A Norita no le piachó el tema de los lentes Hoy se pusieron extras para ver si cambia la cosa Señoras y señores, listos los chicos, baila conmigo ¡Duelo! 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 Champagne Sour Champagne 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 D-d-d-dMe D-d-d Muy bien, felicitaciones a Jessica Slaya, Joseca Señoras y señores, la pareja del escándalo Vamos a ver qué le pareció al jurado No, 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 no Yo le quiero preguntar al señor Iripino, por favor Qué le pareció la presentación de la pareja A mí me encantan, los chicos tienen muy buena onda Me encanta la onda que le ponen, muy bien Norita, ¿cambió algo el tema de los anteojos, los elementos ahora? Sí, ahora ya hubo dificultad y él se movió y se mueve como hombre Eso yo quiero, a mí no me gustan las nenitas El hombre tiene que ser hombre y respetuoso y caballero Bueno, muchas gracias Ahora sí existió el elemento de los anteojos Gracias chicos, para mí la curia fue igual que la de pasada Fue genial Presentamos a Fabi Martínez y Diego Voy a bailar